Oscar Adicciones A ver más damitas Si son tan amables Más damitas Más damitas Allá vienen Más damitas allá Bueno pues allá estamos Allá estamos Allá estamos Ahorita si se ponen al tiro También los niños Y las niñas Van a bailar La víbora de la mar Nomás tengan paciencia Por allá Si nos dan permiso Por allá Los novios Órale pues Ahí estamos Ya son todas las damitas Que van a participar Más damitas Ya nos vamos Ahí nos indican Por allá Ya nos vamos De una vez Mi compadre Y arriba Las solteras No comieron Vámonos Mi compadre Sale Eso Póngale miente Póngale miente En esta noche Ánimo Ledo adelante Échele muchas ganas Vámonos Rapidito Y rapidito Y rapidito Nos vamos Órale Corrale comadre Corrale comadre Ánimo Échele Mírala Mírala Más rápido Más rápido Échele Échele Corrale Corrale Háganse cuenta Que le va correteando El viejo Órale Mírala Más apriso Más apriso Échele Ánimo Corrale Corrale Eso 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 Échale Bueno Un aplauso Allá para las damitas Un aplauso Para las damitas ¿Quién se cansó? A ver ¿Quién se cansó? Eso Bueno Pues allá Saluditos a las damitas Que estuvieron participando Vámonos Mi comparito Ahorita checamos Ya con los niños Y las niñas Que también quieren bailar Allá la víbora Comparé Mientras tanto Nos vamos Esto es para ustedes ¡Vámonos! Póngale ambiente Mi compadre Póngale ambiente En esta noche Ánimo Corrale Corrale Ahí fue tú Échale compadre Échale ¡Voy! Póngale estilo Póngale estilo En esta noche Eso Eso Aguas 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 Cuidado Cuidado Cuidadito Cuidado Con el novio Póngale 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 Gracias por ver el video